En un hecho histórico en la vida de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cinco aspirantes, tres mujeres y dos hombres, se registraron para obtener la candidatura del proceso de elección rectoral de la máxima casa de estudios de la entidad. De conformidad con el Estatuto Orgánico de la UAT, la Junta Permanente de la Asamblea Universitaria recibió este jueves 25 de enero las postulaciones de las dependencias académicas para la elección de titular de la rectoría para el periodo 2024-2028. En orden cronológico fueron registrados Damaso Leonardo Anaya Alvarado, actual rector interino, la maestra Juana Maribel Soberón García, directora de la preparatoria número 3, la doctora Luisa Álvarez Cervantes, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, la maestra Olga Elinor Castellón Rodríguez, docente de la Unidad Académica Multidisciplinaria Vallermoso y el doctor Olegario Méndez Cabrera, docente de la Universidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode. El órgano colegiado universitario designado para la Asamblea para la Elección precisó que las 26 dependencias académicas de la UAT entregaron sus postulaciones y que este viernes 26 de enero el proceso continuará con las entrevistas a las personas aspirantes, mientras que el 2 de febrero está programada la Asamblea para dar a conocer el resultado de dicha evaluación y en esa misma sesión se hará la declaración formal de la candidatura. Asimismo, se establece el día 7 de febrero de 7 horas a 18 horas para realizar la jornada de voto universal, libre, directo y secreto, tanto del personal académico como del alumnado. El 9 de febrero sesionará la Asamblea Universitaria para que la Junta Permanente presente los resultados electorales. Al concluir el informe, se hará la declaración y la toma de protesta de la persona ganadora de la elección a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para LíderWeb informó César Cruz.